Una inversión de 13 millones 400 mil pesos fue inaugurada a la alberca semiolímpica de la Universidad Autónoma de la Laguna, lo que permite ampliar el complejo deportivo de la institución. El rector de la UAL, Omar Lozano, informó que tras un año y medio de haber colocado la primera piedra, terminó la construcción del complejo, el cual cumple con todos los requisitos de la Operación Internacional de Natación, con ocho carriles amplios y una profundidad de 1 metro 80 centímetros. Además de un sistema de calefacción híbrido conformada con 170 paneles solares. Es una alberca semiolímpica que cuenta con todos los requisitos mínimos de la Federación Internacional de Natación. Mide libres 25 metros por 17.5, son ocho carriles muy amplios, cada uno tiene una medida de 2.20 metros, tiene una profundidad de 1.80 y termina en 1.60, ocho trampolines igual, tiene un sistema híbrido de calentamiento, o sea, tiene 160 paneles solares que van a ser los que van a calentar la mayoría de los meses del año el agua por sí suficiente. En algunos meses o en invierno, donde no sea suficiente con estos paneles solares, pues tener cinco bombas de calor que van a ayudar para siempre conservar la temperatura requerida por la Federación Internacional de Natación. El grupo inmobiliario Ruba celebró su 42 aniversario con una misa de acción de gracias y una convivencia en un hotel al oriente de Torreón. El director de Plaza Ruba Torreón, Jorge Nava, habló de los retos que ha enfrentado el grupo establecido en distintos estados del país y en la laguna con la consolidación en el sector de vivienda, de interés social, nivel medio y residencial. Dijo que la inmobiliaria trabaja con seis frentes activos ubicados en el norte de la ciudad, en donde una visión de la empresa es dar aportación de valor a cada prototipo que ofrecen al cliente. Estamos celebrando el 42 aniversario de Ruba. Para nosotros es muy importante estos eventos, porque aparte de darle gracias a Dios, que es el principal objetivo, es un momento de convivencia con todos los colaboradores para darle gracias a todo un año de logros, de sacrificio. Ruba es una empresa a nivel nacional, tenemos 42 años desde su inicio. Aquí en Torreón ya estamos cerca de los 21 años en la plaza, siendo un referente, siendo un líder de la comarca lagunera en la cuestión del ramo inmobiliario. Dentro de los 21 años tenemos alrededor de 100 mil familias que han llegado a casa con Ruba. Nosotros iniciamos aquí desde el 2000 más o menos en fraccionamiento Sol de Oriente y de ahí ha sido una gama de desarrollos que hemos estado participando.